En el Instituto de Neurología, uno de los 11 institutos que está viviendo una situación difícil, muy difícil, situación que de mantenerse, de mantenerse los recortes, los despidos, el congelamiento de recursos, pues según las cabezas de estos 11 institutos se va a agravar. Tenemos más. El Instituto Nacional de Cancerología reporta que la falta de recursos pone en riesgo modelos de atención, calidad de vida de los pacientes, detección temprana de tumores y el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Advierte que de persistir esta situación se tendrá que recortar el número de pacientes que pueden ser rehabilitados. El Instituto Nacional de Perinatología adelanta que a partir de julio enfrentaría un grave crecimiento de la morbimortalidad neonatal por falta de nutrición parenteral. Repito, a partir de julio se daría un crecimiento de la morbimortalidad neonatal por la falta de nutrición parenteral. Se morirían los recién nacidos. Y a partir de junio el Hospital Infantil Federico Gómez prevé disminución al 50% de cirugías y tratamientos que requieran anestesia en los niños. Reporta también reducción al 50% del óxido nítrico que es indispensable para salvar la vida de los recién nacidos. Y podríamos seguir, por ejemplo, el Instituto Nacional de Geriatría proyecta que en el segundo semestre ni siquiera tendría dinero para pagar el agua. Este es un resumen, solo una parte del diagnóstico que han hecho las cabezas de los 11 institutos y hospitales nacionales. Esta es la situación. A esto se refieren cuando hablan de una crisis nunca vista antes. ¿Por qué? Porque no está llegando el dinero. ¿Por qué? Porque se hicieron recortes con machete. Se hicieron recortes de escritorio sin acercarse a ver cómo funcionaban estos institutos. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.